¡Hombre! ¡Ultra Wallray! Todo el centro de fuga, el centro de fuga de la lavadora Vaya, y con misiles encima, ¿sabes? Sí, sí, todo, lo tiene todo papi Tiene todo papi esta carreta Tiene todo ¡Vamos, vamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Cómo se ha tirado el Fargan a por el wiki? Ha tirado, pero vamos Es una sucia rata, tío Que cabrón el Callejas Y se ha librado al puto Fargan de mierda, tío ¡Doble! Sí, cabrón. Siempre se libra, tío. Con la doble que me he hecho. Yo me maté a Callejas, yo le maté a él. Claro. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Confirmamos. Confirmamos. A ver, mira cómo está la cosa, eh. A ver, mira cómo está la cosa. Reventando gente desde 1985. Mejor mal que confío que ahora el Farga no va a ser el Wallray ni a la quinta. ¿Perdona? ¿A la primera? Sí. No lo notaré ni tú. A la primera, compañero. ¿Estás preparado para verlo? ¿Te lo estaba haciendo? Hombre, por favor. ¿Por dónde es? La coña, por el parking este de los cojones. Venga, que sí, que sí. Que casi me lo hago, eh. Es que lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo. ¿A dónde hay que metes aquí? Si es que no se ve con tanto Nitro y su puta madre. Pero si es que no se ve nada. A ver, hay que tirar... Para atrás iba a decir... Cierto, cierto. Pero bueno, yo qué sé. Si te he reventado era más gracioso. Sí, claro, lo saqué. No. ¡Lo hago! ¡Ah! ¡Lo he hecho! ¿En serio? ¡Punto me he cogido! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! Lo tengo todo papi. ¡Qué cabrón! Lo tengo todo papi. Tengo sal y tengo sabrosura. Lo tiene todo, chaval. Se va a pasar, hijo de puta, tío. Ahí hay alguien que se le ha pasado también, ¿eh? ¡No! ¡No mientas, por favor! Que no se le ha pasado a nadie, parca. ¡Ah! Me he quedado aquí enganchado. No me lo puedo creer. Está bien, está bien. Quédate ahí. ¡Qué hago en tu puta vida! Sin prisa, Wiki. Sin prisa. ¡No me la puta! Quédate sin prisa ahí, ¿eh? ¡No, tío, bro! No tengas prisa, Wiki. No, no. Si no tengo prisa. Tú tampoco tengas prisa. Las prisas no son buenas, Wiki. ¡Aaah! Vale, vale. La prisa no son buenas. Deja de tirar el misilito, guapo. Son buenas, no son buenas. Sí, sí. Mira cómo me he tirado misiles, tú. ¿Qué dices, tío? Yo jamás. Ya, pues ten cuidado que ahora te tengo aquí. Venga, tío. ¡Ah! ¡Qué cagada, tío! La he cagado, la he cagado. Confirmao. ¡No, yo también, Farranido! Confirmao, Wiki. Que has puesto tres vueltas, desgraciado. ¡Vamos huevo! ¡Hala, hala! Me he ido. Me he ido para arriba, me he ido para arriba, me he ido para arriba. Tío, con lo bien que me lo he pasado la primera, tío, siempre la cago, eh. No. Me cago en la puta que me he reparado, Farran. ¿Cómo te lo comes? Bien. Bien. Bien, yo también. Me he ido a freír esparraetes. A cara a esparra. A cara a esparra me he ido. Un pueblo muy conocido. ¡Eh! ¡Uy! ¿Qué se nos pasa? No, no, no. Me he reparado, tío. Me cago en... ¿Por qué me he reparado, Farran? Explícamelo, a ver. Eh, porque esto en el fondo... ¡Pero qué dices, tío! Lo estaba pasando, tío. Y he pillado a una mujer, tío. Bueno, se lo merecía. Esto no va a quedar así, tío. Se lo merecía Farran. Esto daño, tío. ¿Callejas qué haces? ¿Callejas? Haciéndolo de Farran. ¿Callejas? ¿Callejas? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Farran? Me he quedado pillado. Fallo mío. Tú, Farran de mierda, tío. Fallo mío. Fallo mío. Me cago en tu puta vida. Se cae en cual... Fallo, fallo. Espera, Fallo mío otra vez. Pero Fallo mío, tío. Fallo mío, Fallo mío. ¡Lo quítatela, eh! Fallo mío, Fallo mío. Quinta, uy, que échate para adelante un poco. Pero vamos a ver, Fallo mío. Ahí, ya voy, ya voy. ¡Me cago en la! ¡Pero Fallo mío, tío! Que ya voy, que ya voy. ¡Venga, tío! He esperado demasiado, tío. He esperado demasiado. O no. Dame la razón, tío. Ah, has esperado mucho, sí. ¿Callejas? ¿Has hecho la sucia? No, estoy en ello. ¡Qué cabrón! ¡Mira, es que te reviento! Es que te reviento. Fíjate, fíjate. Fíjate, te digo. ¡Wiki, lo de las tres vueltas, ¿por qué lo has hecho? ¡Nada, os digo, para hacer la gracia! ¿Por qué, por qué? Para hacer la gracia, yo que sé. Me he caído. Me he caído a la vía. ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Todo! ¡Se lo ha pasado! ¡Se lo ha pasado! ¡Va, viva, viva! ¡Me cago en tu puta vida, Fargan! ¿Te has comido una minita que había puesto antes? ¡No pasa nada, papi! ¡Sí! ¡No pasa nada, papi! ¡Me cago en tu puta vida, Fargan! Bueno, pero ¿esto por qué estorba tanto? ¿Y tú por qué dejas tantas minas? ¡Ferda! ¡Ah, me he flotado otra vez! Pues solo había puesto dos y te has comido las dos. Pues sí, ya verás que ríes ahora cuando venga esto. ¡Vete a huele a puta, tío! Pero esto, ¿qué cojones es, tío? Sí, sí, tú ya verás que ríes, Fargan. Ya verás que risita. Nos vas a reír todos ahora. ¿Nos vamos a reír? ¿Qué nos sale, tío? ¿Sabes de lo que me río yo? De que no soy capaz de pasármelo. Me río muchísimo, eh. ¿Pero si te lo has pasado antes a la segunda o...? O sea, a la primera. No, antes me lo he pasado a la primera, pero ahora no me lo paso. Tío, Fargan, ¿cómo eres tan lamentable? Lamentable. Es que no entiendo nada, ¿sabes? ¿Estás muerta ahora o qué? Sí. Venga, Callejas. Ayudo. Gracias, Farga. Venga, hasta luego. Pues ya estoy aquí. A ver si lo pasamos, Callejas. ¿Podremos? A ver. Mira el puto Wiki ahí tirando misiles. Porque el Wiki está por la última vuelta. Está muy callada la puta. No, pero ahora me he girao. Me he tumbao un poco, así como hasta el lateral. Sí, sí, sí. Lo has hecho aposta. Lo has hecho aposta. Tiene muy poca carrera y ya para hacer el puto salto, tío. Vale, yo también me he ido. El Wiki se lo pasó. Uy, casi, casi. Me voy en la puta, tío. ¿Lo tienes solo, papi? Lo tengo todo, mami. Vamos, por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Madre mía, tú. Me he emocionado muchísimo, eh. ¿Te lo has pasado? Coño. No, 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 no. No me lo he pasado, no me lo he pasado. Qué bueno que comes aquí. Me he quedado bien enganchao. Quítate, quítate. Venga. Me he quitado, me he quitado, me he quitado. Me cago en el Wiki. Joder, me he quitado todo lo rápido que he podido, tío. Me he dejado. Me he quitado todo lo rápido que he podido, tío. Qué va, tío. No. Me cago en su puta vida. Pero ¿por qué me he chocado con esos retrasos de mierda? ¿Por qué me ha chocado ahora con lo bien que iba, tío? No pasa nada, salga. Alucino, tío. ¿Te lo has pasado, Wiki? No. Te queda otra vueltecita, porque le has puesto tres, lo sabes, ¿no? Me cago en la puta y no lo... Qué coñazo, tío, de puta carrera. No tengo todo lo papi. No tengo todo lo papi. Tengo flow, tengo... Puto macetero de los cojones. En serio. El fan se lo ha pasado, tú. ¡Sue muy paña! ¡Que muy paña! ¡Ay, Wiki, Wiki! ¡Ay, Wiki, Wiki! ¡Ay, Wiki, Wiki! ¡Wiki! La presión. Que no te pueda la presión, ¿vale? Muy importante. Muy importante, Wiki. Porque sabes qué va a pasar, que lo voy a hacer a la primera. Vale, vale. Entonces lo voy a hacer a la primera. ¡Cabrón! El ganador, ha ganado. ¡Cabrón! Puto macetero otra vez, tío. ¡Qué puto cabrón! ¡Qué puto cabrón!